bueno amigos me paré un poquito para que vean mi bicicleta es una north rock de costco me costó 8.500 pesos hace como un año y dos meses y quiero que vean la servilleta ahí vamos el año pasado logré bajar como a yo creo 20 kilos en un mes de lo que andaba ahorita ando como en 117 kilos andaba en 130 el año pasado y bajé como hasta 110 y como más o menos andaba bien flaco vamos a ver como nos va esta temporada y es el cuarto día papá ahora en aquellos cerros vamos a ir al plano se ven como casas allá y vamos a pasar hasta aquellos cerros tratando de llegar a aquella zeta que está allá voy a ver si la puedo subir para lado no hay nada más sabroso para las piernas que parte de tu bike y pedalear qué horrible qué horrible se siente nada siento que se me queman las piernas ya junior subí parado ya le venimos pegando al cerro ya no se ve tan lejos no ya está la montaña y de acá venemos y vamos a ir para allá bueno amigos pues ya venemos cerca de los cerros nuestra ruta diaria son 25 kilómetros diarias entonces hoy es el cuarto día hoy prácticamente ya he pedaleado 100 kilómetros en lo que va de la semana en montaña no en parejo en parejo cualquiera siempre lo digo en montaña papá siendo uso de la juventud junior mira en priega lo que es el joven no y pensé que mucho viejo cuarentón cincuentón panzón como yo que se quieren poner al zapar con los jóvenes lo mentado chavos rucos estoy cansado de ese bueno amigos ahí están los cerros la subida es imposible para mí ni para qué le juego al vivo oye le jugamos al vivo subimos para allá a ver si podemos yo no creo que pueda está demasiado alto y para los que preguntan que ya nada no si está bien alto miren venimos de allá dijera mi papá de Quinta a la jodida y desde por allá como 5 o 6 kilómetros de ese arro deja tomar agua y le calamos pura primera pasita mira yo ni en mis mejores tiempos subí aquí porque está muy muy pesado aquí subí en la motochina está horrible la motochina está horrible la motochina por acá hijo el cerco va a ser mi meta hoy y poco a poco cada día que venga voy a tratar de subir un poco más esa es mi meta de hoy esa es mi meta de hoy este cerco no es increíble Junior apenas puede no 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 puedo Junior ya casi no puede tampoco está muy horrible la motochina está muy horrible esta subida mira nada más y estamos como a medias está horrible la bajada no 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 Ya estamos en casa, como siempre les grabo Ya llegamos ¿A dónde fuimos? Fuimos muy lejos Ahora sí que andamos del otro lado De allá, no sé si se vea De allá, atrás de acá, azul Subimos el cerro por allá Y ante el humo por allá, por allá bajamos Nos vemos mañana, siguiente episodio